Muy buenas androides, aquí Pedro. Vamos a hablar de una aplicación para escuchar música en vuestro smartphone que combina varios servicios al mismo tiempo. Normalmente cuando escuchamos música podemos escucharla por ejemplo en YouTube o en Spotify como servicio estrella de reproducción de música en streaming o por ejemplo en plataformas como SoundCloud. Pues bien, la aplicación Autobit Player combina estos tres servicios en una misma aplicación, por tanto tenemos todo dentro de una misma interfaz y por tanto no hay que ir saltando de una aplicación a otra. Entre las funciones más interesantes de Autobit Player que podéis encontrar el enlace en la descripción y es totalmente gratuita, se encuentra por ejemplo la búsqueda combinada, por tanto tenemos un único buscador dentro de la aplicación y al hacer búsquedas podremos ver los resultados tanto en Spotify como en YouTube como en SoundCloud. Un punto interesante en el caso de YouTube es que nos permite escuchar la música en segundo plano o si lo preferimos podemos dejar el vídeo en pequeño en una ventana flotante mientras que utilizamos otras aplicaciones en nuestro smartphone. Además como Punto Positivo Extra tiene soporte para el Chromecast y Chromecast Audio y Autobit Player es múltiple, por tanto podemos utilizarlo tanto en Android o descargando la aplicación desde Google Play como en ordenador de escritorio Windows y Mac. Te contamos todos los detalles en AndroidLibre.com y en vertical.